Que sí, el 911 lo llama el que está operando la Cámara y después se acerca a la policía a media mañana del día de hoy y yo de oficio hacen la denuncia, yo después me acerco para hacer la declaratoria después eso pasa a Fiscalía y después hice el protocolo que me dice el Ministerio de Educación me comuniqué con la región Cuarta, con mi supervisor y bueno, recibí la comunicación y recibí el apoyo de las autoridades ministeriales y después me dirigí al INADI para hacer también la denuncia y hacer también exponer lo que había sucedido y bueno, en todo este momento fui manejándome con la DAIA que es el organismo que me representa como parte integrante de la comunidad judía lo que por ahí lamento, aparte de haber dirigido ansiedad hacia mí como persona haber ensuciado un edificio público que es el emblema de haber hecho la restauración, la puesta en obra la puesta en valor del edificio que era un edificio de 1888 y obviamente lo pintaron a propósito porque hubiesen hecho otra cosa pero justo vienen a pintar el edificio que me tocó hacer la parte de la restauración a mí el año pasado Con lo que mencionabas, hay registros fílmicos hay un dato, una prueba importante, se cree como para el esclarecimiento de quién o quiénes fueron quienes cometeron el hecho Sí, estamos esperando, vamos a pedir a la municipalidad que nos den las cintas a ver si ahí sale el responsable o los responsables, no sé muy bien pero yo descarto que hayan sido alumnos porque la comunidad de alumnos es una comunidad bastante tranquila los chicos no son muchos y hay una buena convivencia en el alumnado es obra de un adulto, gente que no tiene la sombra, en el anonimato en la oscuridad hace cosas que por ahí no, que lo puede uno trabajarlo personalmente de última, no estar contento con mi gestión pero bueno, venilo a Blas creo que la gente en un sentido democrático en un mundo del Estado de Derecho uno puede hablarlo no estar escondiéndose y haciendo fechorías como delincuentes La primera vez que sufrió un ataque de este tipo más allá de la pintada en particular pero ¿tuviste algún otro mensaje hacia vos? No, no, el primer hecho es directo no hubo ni amenazas ni cosas antes pero esto fue directo el directo hace mi persona y hace mi condición de profesar la fe judía pero independientemente de eso me da un poco de miedo, en cierta forma un poco de desazón un poco de... me molesta eso también un poco de bronca y te dan pocas ganas de hacer cosas te sentís como que no estás incluido dentro de una sociedad